Bienvenidas y bienvenidos. Diciembre 17, 2022. Caminar con María en este segundo día para todos cristianos o no creyentes, religiosos o religiosas, o no lo sean, un mensaje que va a darles a ustedes la idea de cómo poder alcanzar sus objetivos de vida. Hoy meditamos como María después de que recibe el anuncio del ángel y el ángel la deja. Ella va apresurada hacia una montaña a donde su prima Isabel y dice el Evangelio de San Lucas estas palabras que nos va a ayudar a cada uno de nosotros porque todo lo que ustedes realicen, todo lo que hagamos, desde que tengamos un propósito, desde que lo hagamos con pasión, que lo hagamos con ese gran interés, creará una gran diferencia en los demás. Más aún, podrás alcanzar grandes conquistas en las cuales no te habías imaginado. Veamos el ingrediente que María pone aquí. Además de la virtud de la fe y de la confianza, el servicio. Pero no cualquier servicio. No un servicio simplemente como de cuidarla, de hacer limpieza de casa y de comer. No, claro que sí lo hizo. Pero cuál fue la diferencia de ese servicio a cualquier servicio que nosotros podamos prestar o hacer. La diferencia está en que el servicio de María lleva consigo un elemento fundamental porque fue causa de gozo y fue ese gozo el que permitió hacer la diferencia. María con gozo hace esa visita y entonces para María no fue algo jarto, algo penoso o algo fastidioso realizarlo. Cada vez que tú realizas tu trabajo, hagas algo con el gozo, con alegría de saber que tiene sentido para ti, que lo disfrutas, entonces no será ni siquiera un trabajo pesado. Será tiempo en el cual tú pasas bien, te gozas, te diviertes haciendo lo que haces porque no simplemente estás trabajando o estás haciendo algo, sino que sabes que tiene un sentido y el sentido es el gozo que te causa eso. Pero además llevas gozo. Dice el evangelio de San Lucas que tan pronto, dice Isabel, tan pronto escuché tu saludo, el hijo que hay en mi vientre ha saltado de gozo y ambas se llenaron de Espíritu Santo. Es eso el elemento fundamental que nos proporciona cuando haces las cosas con alegría, entonces el gozo se convierte para los demás algo contagiable. Se contagian porque también se llenan de gozo, se llenan de ese entusiasmo, de esa alegría que proporciona la manera de como tú lo realizas. Eres causa de gozo y eres precisamente el motivo de la alegría, cuando en el trabajo o en el estudio o en tu barrio o en cualquier actividad que hagas, la disfrutes y enseñes a los demás a gozarse de ella, entonces no será tedio ni fastidio realizarlo. Qué bueno que los politiqueros, que los que están en cargos públicos, que aquellos que están en administraciones, aquellos que son dueños de empresas hiciesen su labor con gozo, que les cause gozo y que proporcionen gozos, no estarían haciendo eso por dinero y estafando a la gente. Lo harían porque consideran que su labor es transformante. Medita tú hoy, meditemos hoy con el caminar, caminando con María, en este segundo día, si lo que tú haces, el servicio que tú prestas como enfermera, como enfermero, como médico, como doctora, como abogada o abogado, ingeniero, ingeniera, etc. o cualquier profesión, es gozo para los demás, es gozo para ti, alegría para ti, alegría para los demás. Oro por ustedes, oren por mí, Dios los bendiga con la paz.